El maltrato infantil, también conocido como abuso o violencia infantil, comprende todos los tipos de maltrato físico o psicológico que se produce sobre menores de 18 años. Se trata de una lacra social que afecta a todos los países. Ante el creciente índice de estos repudiables hechos, se formuló la pregunta sobre la posible cadena perpetua a los padres que maltratan gravemente a sus hijos. De acuerdo a este tema, se pronunciaron los ciudadanos cajamarquinos. Depende de cómo es el grado, diríamos en este caso el grado del daño que le puede ocasionar a su hijo. Porque piensa que están mal que los hijos, castigan a sus padres, a sus hijos. Pero también piensa que el Estado o los gobiernos locales deben hacer también leyes. Porque hay hijos también que faltan el respeto a los padres. Mi opinión es que en realidad se tiene que adecuar una política educativa, tratar de valorar, buscar los valores para que el niño aprenda desde la escuela, respetar a sus padres, porque también a veces pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque hay políticas que son muy ajenas a nuestra realidad y debemos de buscar esas políticas, pero partiendo de nuestra propia realidad. Claro, deben darle cadena perpetua porque un hijo se tiene que respetar bastante, ¿no? Porque es atentar contra la vida humana, ¿no? Sí, creo que le deberían dar cadena perpetua. Bueno, creo que si son menores de edad, sí se debería dar cadena perpetua, pero en este caso se deben tomar también en cuenta las declaraciones de derechos humanos que se deben manejar en forma convencional. Hay leyes que favorecen, y bueno, yo estoy de acuerdo por una parte, pero por otra no, porque ahorita hay mucha injusticia. ¿En cuanto a qué? Es decir que hay a veces niños que necesitan corregirse y si no le dan un poco de mano dura, pues lamentablemente tenemos varias personas indeseables para la sociedad. Y por lo tanto, si lo castigamos de esa manera al padre, va a ser un poco injusto. Pero por el otro lado, el padre abusivo sí se merece. Ajá, es una vida, por ejemplo, y no deberían. Es necesario de alguna manera, hasta la Biblia creo que lo dice, el tema de orientarlos sobre todo, no es necesario tampoco llegar a eso.